Tengo a Kratos Playstation es probablemente la consola más querida por los argentinos por una larga cantidad de años de historia de juegos por eso este juego que está acá atrás que no en vano está presentado así como un fichín de los antiguos va a ser un juego que van a disfrutar mucho los amantes de la Playstation se llama Playstation All Stars Battle Royale es un juego de piñas, un juego de lucha al estilo del clásico Mortal Kombat pero los jugadores son los personajes clásicos de los juegos de la Playstation Kratos, el dios de la guerra, está Nathan Drake, el de la Uncharted está por supuesto y hay unos cuantos más me voy a subir a jugar es totalmente oriental tal vez un poquito más para chicos darse masa, piña, piña, piña a eso voy a jugar me quedaron los dedos a la miseria puede ser que sea un juego más para chicos quieren ver los juegos para adultos hay juegos para adultos también si te gustó la saga Uncharted vas a amar al The Last of Us no solamente desde los mismos creadores sino que hasta la mecánica de juego es parecida en este caso en un mundo devastado tras una crisis mundial desencadenada por un virus imparable vamos a tener que sobrevivir caminando por ese mundo junto con una compañera adolescente de apenas 14 años peleas cuerpo a cuerpo tiros y también escenas donde tendremos que pasar desapercibidos para que no nos ataquen los que están infectados con el virus una vez más una película hecha videojuego que tendremos que completar para llegar al final de la historia sale a principios del año que viene exclusivamente para PlayStation 3 Otro regreso más que esperado Hitman Absolution el agente 47 el pelado con el código de barras acá en la cabeza vuelve a tener unas cuantas misiones calidad gráfica maravilloso lo van a disfrutar en el mundo de los videojuegos ustedes saben que los muñequitos de los personajes son claramente importantes y en esta feria también presentan los prototipos de cómo van a ser los muñecos el agente 47 de Hitman juego nuevo todavía no está pintado incluso tienen distintas manos todavía no está definido cómo van a ser y Lara Croft vuelve el Tomb Raider hay una nueva Lara Croft que está acá al costado así va a ser Lara Croft y hablando de Lara Croft ¿quieren conocerla? Ah, Lara Croft uno de los sueños más repetitivos en las noches de soledad de los nerds después de mucho tiempo y pasando por dos películas con Angelina Jolie finalmente Tomb Raider recibe un reboteo borrón y cuenta nueva con una Lara que se encuentra en una isla desierta y debe hacer todo lo posible para sobrevivir para ello, por lo menos al principio deberá usar arco y flecha y tendrá un perfil más indefenso y más humano pero también más temeroso babosos a abstenerse en este lifting Lara perdió bastante de esas curvas anormales que tenía en sus primeras ediciones falta bastante para conocerlo llegará en marzo de 2013 para PlayStation 3, Xbox y PC De todos modos, la noticia más importante para los miles de fanáticos que la Play tiene en Argentina es el lanzamiento de PlayStation Network en nuestro país sí, ya no vas a tener que truchar tus cuentas diciendo que estás en Europa o en Estados Unidos para poder conectarte online a comienzos de 2013 ya va a estar listo este sistema para bajar juegos demos y armar partidas online dentro de nuestro país la primera fase es abrir la tienda con contenidos de juegos y contenidos de D.O.C. descargables en niveles, etcétera y después vamos a llevar al siguiente nivel que es ya entrar con la tienda de películas de música y llevarlo hasta un tema más lejos que es nuestra prioridad es traer contenidos relevantes locales ¡Soy tremendamente bueno en esto! ¡Soy increíblemente bueno! ¡Oh! 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 ¡Soy increíblemente bueno en esto! ¡Soy increíble! ¡Oh! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué choque! Ok iba primero recién pasa que tuve un percance y choqué con otro esquiador pero iba muy bien ahí viene un salto viene un salto viene un salto un salto ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos que llego! ¡Vamos que no me choco! Stay away you're still in first they're right on your tails Vamos que gano vamos que gano Bueno, salí primero. Me duelen mucho los brazos y me duelen mucho acá. Posición de esquí absoluta. Los adolescentes o los más jóvenes saben claramente lo que es este lugar. Una especie de paraíso para cualquier jugador de videogames. Para que entienda la gente que tiene más años o gente más grande. ¿Se acuerdan de los grandes salones de videojuegos de Mar del Plata? Los Akoa. ¿Cómo estaban atestados un día de lluvia en plena costa? Bueno, ese es un poquito el clima donde me van golpeando de un lado a otro y la gente se va golpeando para entrar a las máquinas. Claro, esta vez no se ponen moneditas, ¿no? Son consolas. La gente aprieta botones y juega directamente. Quédense ahí. Próximo bloque de TN Tecno. Seguimos recorriendo la E3, la feria de videojuegos más grande del planeta. Todo lo que vas a jugar está siendo presentado ahora, en este momento acá, mientras me tapa la gente alta.